Mujeres se han incorporado a los proyectos de ciencia, tecnología e innovación en 14 años de Revolución Bolivariana. ¿Qué hacen este grupo de mujeres por la ciencia venezolana? Alcira Vargas, innovadora campesina del estado Lara, lo pude responder. Yo soy la representante como tecnóloga popular gracias a la misión ciencia que elaboró un alimento artesanal para las gallinas ponedoras y pollos de engorde. Es decir, que se está aprovechando los residuos orgánicos, que antes desconocía, yo decía que era basura. Hoy en día reconozco que, o sea, ya he aprendido de que son residuos orgánicos de los cuales pueden ser aprovechables en una fórmula para las gallinas ponedoras. Ella innova con conciencia desde el campo, dando aportes valiosos a la República. Hoy en día tengo creado, gracias a la misión de agricultura urbana, 68 patios productivos, de los cuales en cada uno estamos creando rubros diferentes. Tenemos ajoporro, apiespaña, célires, cilantro, calabacín, diferentes rubros de hortaliza para entonces fortalecer lo que es la parte de nutrición. Otras mujeres impulsan proyectos para el país enfocados en temas tecnológicos. Las mujeres con discapacidad, haciendo uso de herramientas de software libre para llevar un proceso de alfabetización en zonas remotas y en varias partes del país. Un trabajo que dignifica a la mujer y sobre todo a la mujer con discapacidad. Estas experiencias se conocieron en el foro Legado de Chávez, Mujeres, Ciencia, Tecnología e Innovación, que se realizó en Caracas. Hacer una ciencia, una tecnología con otra lógica, con una lógica transformadora, una lógica realmente emancipadora, que implica, por supuesto, la visión femenina, que se ha considerado hasta ahora como no existente en la ciencia y tecnología. Este es el primero de una serie de foros dedicados a socializar el legado del comandante Hugo Chávez en torno a la política científico-tecnológica. Interesantes estas experiencias. Interesantes estas experiencias. Gracias.